Tras retomar las labores de búsqueda de la aeronave Mirage 2000P, se logró hallar el cuerpo del piloto, el mayor FAP Ramiro Alfredo Rondón Medina, de 35 años de edad. Ha sido ala de oro de su promoción, es un piloto altamente calificado, tiene más de 1500 horas de vuelo como piloto de combate. Además, él ha sido instructor en el sistema KT-1P y en el sistema A-37. Es un piloto que ha sido entrenado en Francia, en los simuladores, para poder volar la aeronave M2000P. Se informó que el sistema de rescate ubicó la zona de impacto de la aeronave en la ladera oeste del nevado Pichu Pichu, en Arequipa. Se descarta que el accidente haya sido producto de la falta de combustible en la aeronave, debido a los registros de recarga y el poco tiempo de la aeronave en vuelo. La Fuerza Aérea del Perú viene brindando todas las facilidades a la familia, así como el apoyo psicológico respectivo. La Junta de Investigación de Accidentes ha sido activada y se encuentra en el lugar para las investigaciones correspondientes. El director de información de la FAP señaló que cuentan con seis aeronaves Mirage 2000P y que de manera constante le realizan mantenimiento. Las condiciones meteorológicas eran favorables a la hora que se ha realizado la misión. Como les expliqué, estas misiones se dan debido a que se encuentran dentro de un programa de operaciones. Pero como usted sabe, ahora las condiciones meteorológicas son bastante cambiantes. El cuerpo del mayor FAP, Ramiro Alfredo Rondón Medina, será trasladado a Lima para rendirle un homenaje y darle sepultura.